2 millones de dólares en drogas, así es, 2 millones de dólares americanos en drogas ¿Sabes cuánto dinero es? Es el dinero suficiente para que vayas a la agencia de la Ford, la agencia de los autos Y te compres 78 Mustangs nuevos, modelo 2018, ese auto deportivo, para quienes no lo conozcan, aquí se los pongo Por eso te alcanza con 2 millones, sin embargo, un artista acaba de declarar, acaba de confesar, mejor dicho Haber gastado en su vida más de 2 millones de dólares en drogas, en su época más gloriosa Estamos hablando de Steven Tyler, cantante de Aerosmith Este era un cantante que a pesar de tener 70 años, sigue moviéndose en el escenario como si tuviera 20 Es más, la verdad yo siento que tiene hasta más energía, más entusiasmo en el escenario Está más lleno de vida que una persona de 20, 25 años La verdad sea dicha, quién sabe cómo fue que sobrevivieron a esta época de excesos drogas Ahora sí que sexo, alcohol, drogas, rock and roll La verdad es que es muy extraño cómo sobrevivieron a esta época Aunque hasta donde tengo entendido, Steven Tyler, este cantante de la gran banda Aerosmith Que siguen vigentes y siguen tocando y siguen rifando durísimo La verdad es que para mí, creo que con los años, incluso hasta tocan mejor y cantan mejor Es súper extraño, pero les juro que yo siento que Steven cada vez canta mejor La verdad es que hasta donde yo tengo entendido, ya están todos rehabilitados de las drogas desde hace varios años Así que estos 2 millones fueron los que gastó en drogas solamente el cantante durante toda su vida Solamente Steven Tyler Y bueno, vamos a ir con la nota en la cual Steven Tyler declara, confiesa Haber gastado en su época de mayor gloria con Aerosmith más de 2 millones de dólares en drogas Steven Tyler reconoce haber gastado más de 2 millones de dólares en drogas durante su vida No es noticia nueva que la vida de los músicos de la segunda mitad del siglo pasado estuvo llena de excesos Vanas como The Doors, Metallica o artistas como Jimi Hendrix Son sólo algunos de los nombres que más se podrán relacionar con drogas y alcohol Sin embargo, son pocos los que podrían llegar a la talla de uno de los vocalistas más aclamados de los últimos tiempos Steven Tyler El cantante de Aerosmith reveló durante una secuencia del programa de James Corden Cuánto había gastado en drogas a lo largo de su vida Cuenta tus secretos o llena tu estómago Es la secuencia de The Late Late Show with James Corden En la cual los artistas deben revelar algún oscuro secreto O comer algo bastante desagradable Ya te imaginarás Vamos a ver la comida que tenemos aquí Tenemos intestino de la caca Tenemos salsa caliente Tenemos penas de la caca En este caso, Tyler enfrentaba el tener que comer un poco de gelatina de cabeza de cerdo O revelar cuánto dinero había gastado en drogas La respuesta fue casi inmediata Más o menos dos millones de dólares Tranquilamente, afirmó el cantante Es en serio, preguntó Corden Quien se encontraba lleno de asombro por la cuantiosa suma de dinero que Tyler había señalado haber gastado en drogas Inhalé la mitad del Perú Respondió Tyler nuevamente Y esto es bastante gracioso amigos Durante el resto de la secuencia Tyler también reveló haber intentado seducir a una de las amigas actrices de su hija Lib Tyler Es decir, se trató de ligar a una amiga de su hija La artista en cuestión fue nada menos que Cameron Díaz Aunque Tyler contó que fue rápidamente puesto en su lugar por su hija Ya sabes, papá me estás avergonzando, por favor, tranquilízate Aunque bueno, la verdad sea dicha, Cameron Díaz por esos tiempos Vaya que no estaba nada mal Y esto de que se intentó ligar a Cameron Díaz Quien es amiga de Lee Tyler, la hija de Steven Tyler Cantante de Aerosmith, para quienes están un poco perdidos Se me hizo bastante gracioso Porque pues, es Steven Tyler y yo creo que puede tener a la mujer que él quiera Vamos a escuchar un poquito más de esto Steven Tyler intentó conquistar a Cameron Díaz Avergonzando a su hija Lib Steven Tyler una vez avergonzó a su hija Lib Tyler Coqueteando con su amiga Cameron Díaz Seamos honestos ¿A poco tú no lo habrás intentado siendo Steven Tyler? En esa posición de rockstar La verdad es que yo creo que lo habrá intentado con un millón de actrices Y yo creo que la mayoría de ellas teniendo éxito Y nuevamente, como ya les había dicho El rockero de Aerosmith se vio obligado a confesar sus secretos Durante una aparición en The Late Late Show con James Corden El jueves por la noche Cuando el anfitrión James lo invitó a participar en un segmento llamado Spill Your Guts Que como ya se lo había traducido Significa algo así como Cuenta tus secretos o llena tu estómago En este caso, pues de porquerías Para esta pregunta Steven tuvo que elegir entre comer alimentos repugnantes Incluida la lengua de una vaca Cruda por supuesto Porque cocida, la verdad es que sabe bastante buena No sé si la han probado Y la saliva de un pájaro O responder una pregunta personal Aunque la verdad comer esto no es tan interesante Como escucharlo decir sus secretos ¿No creen? Y esta pregunta que le hizo James Corden Quien conduce el programa Fue si la leyenda del rock Alguna vez había coqueteado A alguna de las amigas de su hija Liv A lo que respondió Steven Sí, lo hice Y también obtuve muchas gracias por ello Steven luego reveló que una vez Estuvo sentado junto a Cameron Quien ahora está casada con Benji Maiden Y la invitó a salir Y escuchen lo que le dijo Steven a la actriz Cameron Si alguna vez Necesitas que alguien te lleve al cine O si Si tuviera que hacerlo Ya sabes Te pido que nos veamos en Londres Recordó De una conversación Con la estrella de Los Ángeles de Charlie Antes de explicar que Liv Poco impresionada Es decir La hija de Steven Tyler Pues ya sabe a las mañitas de su papá Puso fin a la conversación Diciendo Papá Estás coqueteando con mi mejor amiga Y más tarde en la entrevista Ya es cuando Steven confiesa Haber gastado cerca de 2 millones de dólares En drogas en toda su vida Con la mayor parte del efectivo Utilizado para comprar cocaína Es decir Supongo que era su droga favorita Pero bien amigos ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Primero que nada Que la hija de Steven Tyler Liv Tyler No está nada mal Y en segundo lugar Que bueno Sus amigas tampoco están nada mal Y admitámoslo Si tú o yo Hubiéramos sido Steven Tyler También nos habremos intentado Ligar a Cameron Díaz Digo ¿Quién no? Aparte estaba en sus mejores momentos Y esa sonrisita tan bonita Sus ojitos azules Es una muchacha Bastante bonita Y tú preséntame también a tu hermana Porque también está bonita Y yo creo que No nos habría importado Que nuestra hija O sea en este caso Liv Tyler Nos hubiera dicho Que la avergonzábamos Habríamos seguido adelante Y de hecho ¿Quién sabe si realmente hubo algo? Porque pues es Steven Tyler Digo Las mujeres morirán por estar con él Con una super estrella De Aerosmith Una super estrella del rock Pero también podemos rescatar Que yo les he dicho ya antes Las drogas son malas Esa historia que antes contaban De que el rockstar Tiene que ser un super drogadicto Y bueno No te lleva a nada Primero que nada Necesitas el dinero Para buenas drogas Eso de andarse drogando Con tonterías La verdad es de que Es ridículo amigos Y está mal Para tu salud No fomentamos En este canal Ni en ninguna parte Ni en mi vida personal El uso de ningún tipo de drogas De alcohol De tabaco De ningún tipo de adictivo Porque exactamente Hay personas Que se drogan Simplemente porque Quieren experimentar Quieren ver nada más Que se siente una vez Pero no toman en cuenta Que hay drogas Bastante fuertes Como la heroína LSD Y algunas otras drogas Llamadas de diseño Las cuales son adictivas Las pruebas una vez Y tu cuerpo Te la va a pedir una segunda Entonces Que pasa con esa gente Que compra más Y si no tiene dinero Para comprar más Empiezan a vender cosas De su casa Incluso Empiezan a robarle a los padres Lógicamente escondidas A robar cosas De su hogar Para venderlas Y todo esto Con la finalidad De comprar drogas Sentirte bien O sea Las adicciones Finalmente Al comienzo Te hacen sentir bien Pero después Como generas una adicción Te sientes mal Si no las tienes Entonces Amigos Yo Rolando Que su amigo soy Les doy de consejo Que no prueben Ninguna droga En serio Es mala No lo intenten El buen rock actual Yo creo que era Se debía al talento Se debía al talento De esas grandes leyendas De la música Como hemos hablado Led Zeppelin ACDC Scorpions Incluso rock en español Los héroes del silencio Yo sé que todos ellos Tenían en común Las drogas Pero eran personas Demasiado talentosas No adjudiquemos El éxito musical Con el uso De drogas Eso es una excentricidad Y digamos que es un cliché Entonces amigos Por favor Tomen buenas decisiones Yo no soy tu papá Para decírtelo Pero pues La verdad es que es mejor Recibir un consejo De estos De parte de un amigo Nosotros que somos amigos Yo te puedo dar Este consejo Sin más Acuérdate Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Porque te puedes ganar Una Playstation 4 Pro Como Bueno Siguiéndome en mis redes sociales Que te las dejo aquí En la parte de abajo Twitch Instagram Ya comenzamos a streamear Y bueno Vamos a ir streameando Fortnite Para aquellos que les gusta Este juego bastante divertido Vamos a trollearnos Ahora nosotros A los gringos Ya no vamos a dejar Que nos trolleen Y eso será todo Por el video del día de hoy Por favor Déjenme sus opiniones Aquí en la parte de abajo Han probado Algunas de estas sustancias Cómo les ha ido Qué opinan Se habrán ligado A Cameron Díaz Déjenmelo aquí En los comentarios Por favor Y nos vemos mañana Con otro video Cuídense mucho Y acuérdense Que los quiero un montón Bye Llevo mil noches Intentando no dormir En mis sueños No hay color No es solo un oso Que me atrapa Y me desgarra Y estar aquí En esta ciudad Está de mar No hay color 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 ¡Gracias!